Dicen que esta santa es bien buena, vamos a probarla, cien, noventa, cien, 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 ya la tengo, y cuarenta y seis, pues ya tengo todo, cuarenta y seis, ojalá no haya ruido, no me confí. Preparad para verlo, tían si en el chat, no estoy en directo, pero se puede comentar, que elija la téser o escopeta, o téser o escopeta. Hoy me tocó conmigo, hola, gotillo, hola, papá, pero estoy grabando un video, Eddy, ya lo bloque, Eddy, ya lo bloque, papá, arruinó el video, Eddy. Ucha, 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 cha, 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 cha. Pero para genera, dispara. Pú, casco. Puta, puta, dette no sombra. No, no, no. Pero igual no funciona, chato. Puedo pegar rojo, pero no funciona. A ver este video. Uy. No pegas nada. Oh. Oh, rojo. También pasate por mi canal, que tengo varias configuraciones para dispositivos en específico. Ok, acuérdense de esto, suscriptores, si quieren. O tómenle foto al video, porque es esto. Noventa y tres, noventa, ochenta y tres, ochenta y uno. Bueno, igual ya que salgámonos. Un cabrón, chico. Noventa y tres. Aparte, yo sé un truco aquí que nadie puede saber, pero si tú le das aquí, facilito puedes ver la confi. Noventa, ochenta y tres, ochenta y uno. Ochenta y tres. Ochenta y uno. Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve y algo que no sé. Veintinueve. ¿Y esto qué es? Cincuenta y dos. Cuarenta y seis. Cincuenta y dos. Cuarenta y seis. ¿Ok? Acuérdense de esto. Ya. Pero yo lo necesito un poco más grande, chat. Si se van a asustar, no se preocupen. Es que yo tengo un problemita aquí. Que no lo agarro bien cuando es pequeño. Pues así lo voy a hacer. ¿Estás? Así yo voy a ver cómo se hace. ¿Ok? Y voy a decir si es verdadero o falso. Estoy sonando los dedos. Ay. Ok. Y en serio que voy a subir este video. Como que pasen cosas raras. Porque aquí es para que vean. Mis asustadores. Un montón de sensis. Uy. ¿Qué es esta sensi que llevo? Siento que cada vez el disparo quiere subir la mira. No. Se fue. Se fue. Se fue. Si voy a pegar rojos. Que es una buena. Una buena. Sensi. Chata. ¿Dónde se fue? ¿O estoy ciego? ¿Qué pasó? De por sí. Si ven. Hay un montón de videos. Donde. Dice. Mucha gente. Que la ha hecho. Pero no dice. ¿Cómo? En específico. Mira. ¿Qué es? No. No es una buena sensi. ¿Jaste de pegar por culpa de la nueva actualización? La mira se queda en el pecho y te matan muy fácilmente. Les traigo una configuración con la que pegaran solo tiros a la cabeza. Miremos esto. ¡Hola! ¿Qué? Comenta tu dispositivo para ayudarte. Pero encuentro puros videos de este men y no sé ni cómo. ¿Jaste de pegar por culpa de la nueva actualización? La mira se queda en el pecho y te matan muy fácilmente. Que pueden hasta subir a la cabeza. Si es verdad. ¡Oh! 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 Bro, mira esto. 98 100 100 0 0 100. ¿Qué actualización más raras tienes que tener? 98 100 100 100 0 0 100. Creo que así es. Chat, así es. Bueno, así les voy a decir chat. Les voy a decir chat porque no sé cuál nombre ponerlos. Pero no quiero decirles subs porque... Estas palabras de mi vida. Pero igual ya para no cansarlos. A ver si esta configuración funciona mucho. O si no. Ustedes vayan creando sus propios contenidos. Y me van diciendo cómo son. Yo les voy a probar entonces un gal. Bueno. Pues sí, como hacía el video de... Y va a decir que pegaba mucho a rojo en cualquier modo. Que te bajaban muy rápido. Y pasaba así. Pues... Que usabas tu actualización. Y te iba a sorprender. Tipo así. No, este no funciona chat. No funciona chat. Papá. Siempre que me ve haciendo algo dice algo, ¿verdad? No es que nunca pueda hacer nada. Porque cuando llega... Tal vez pueden ser que se burlen de mí. La mejor configuración. Cosas que me dicen por... Cosas que me dicen por llamarme Diosdado parte 2. ¡Oiganos! ¿Me ayudé por un video? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Ok, vamos a seguir. Cosas que me dicen por llamarme Diosdado parte 2. Ahora sí que gracias a Diosdado. Cosas que nos dicen por aquí. Y ya no tiene tempera glass ahora si se le puede quebrar Cuidado Manu ¡Pare! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Pare, pare, hijo de tu madre! ¡Pare, pare, pare! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus últimas palabras? Espera, espera Yo no iba a hacer cosquillas todavía, ahí me meto en la mano Ok, ok Mis últimas palabras Sí Espera, espera ¿Cuáles son? Es muy... es muy difícil ¿Cuáles son? Es muy difícil Sus últimas palabras Mis últimas palabras son... Son... Papi, yo no tengo... El control Yo soy leal a los míos No moriré Yo no muero Yo no muero Yo soy... Primero... ¡Hijo de tu fe! ¡Ya para! ¡Para, pendejo! ¡Para, pendejo! ¡Que pares! ¡Para! ¡Para! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Me atieres! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me atieres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! que se la muerdo que le muerdo al pito no, yo no que te pare de eso que te pare de eso espérense, no me golpee, tan duro así ay que quiebra que quiebra que quiebra pausa, pausa tomo, guarda, acumulo en otro lugar acumulo en otro lugar no, no no, no últimas palabras últimas palabras mamá ¿qué? todo se cagó en mi mamá 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 ¿A dónde? Aquí, en el puro campo Dios Debería darle hasta más duro No, no, ya le dije más duro Qué bárbaro, se abusa Hay que darle vuelta al sillón, mamá Al colchón ¿Poner esto para abajo? No, bueno, sí, puede ser No la embarró, porque yo la quité entera Ah, bueno No la embarró, él lo embarró aquí Voltea la sábana, mamá Porque él no puede estar cagando ahí Voltea la sábana Y ponga la de atrás, aquí adelante ¡Qué asco! No, papi, no, no, no le embarró nada Le estoy diciendo yo No, pero qué hizo, no hay que lo pincha Así, cabrón, pa' dentro Peluches Cosas que me dicen La mejor confi La mejor Cosas que me dicen por llamarme ¿Para qué? Se me dicen por llamarme Si ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si La mejor ¿Para qué? Vengan ¿Para qué? ¿Para qué? Se dice Control-C Por Hola papi chuloso, estaba buscando 98 96, 97 Porco chino Bro, que asco de video May, 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 may Hola gordillo Estoy grabando Para güey, para hueón, para hueón Y chicos es mi hermano este güey Habla Habla pendejo Para pendejo Para que Para que estoy en video No me pongo Ay permiso Hijo de Hijo de tu Sentí esto Sentí esto El que llegó primero Se merece más Uy no Perro me agarró de las patas Hijo de tu Uy Se cayó Bro, que estás haciendo ¿A dónde? ¿A dónde? Te puedes sentar en otro lado Si me haces un favor Pero es que siento un culo en mis patas Pero es que siento un culo en mis patas Chicos estoy intentando hacer Cien cuarenta y cuatro Cien cuarenta y cuatro Y cincuenta y dos Ey, 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 ey Ah Ahí está Sí chat, ahí está Hola papi chulos Estaba Con este botón de disparo ¿Qué? Con esta configuración Te va Lanzamos un bloque de hielo ¿Qué? Que más a la línea Gana 100 dólares Turno de Nando Epa Cuidado, cuidado Uy, se pasó, se pasó Turno de Darwin Lo lanza ahí Uy No, se pasó de la línea Quedo descalificado Turno de Titi ¿Qué pasó? No pudo haber hielo Ahí segundo por tu Que bro Bro, no ayudas a grabar un videito Dije que sí bro Nunca me ha ayudado Nunca me ha ayudado De la primera vez Saúl Juguemos la primera vez Es que no quiero jugar Con alguno del clan Mae Diga que sí Esta es su cuenta Noop, ¿verdad? Esa es su cuenta Noop Qué cochino asqueroso Saúl Decí algo Decí algo Decí algo para el canal No Decí Hasta aquí llegó el video No sé qué pasó aquí 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 Gracias.